Gracias, Señor, porque estás a mi lado hoy, como en todos los amaneceres de mi vida. Gracias por todas las bendiciones que tienes para mí. Quiero hacer Tu voluntad, quiero vivir según Tu Espíritu. No quiero vivir a espaldas de todo lo que Tú me enseñas. Dame mucha fuerza en el corazón para ser obediente a Tu Palabra. Quiero ser feliz y sé que ese es el camino para lograrlo. Sé que me estás escuchando y que quieres lo mejor para mí. Sé que Tu obra no tiene fin. Sé que en este momento me bendices y me estás capacitando para que pueda perdonar, comprender y amar a todos. Te alabo, Padre del Cielo, porque siempre estás a mi lado para darme aliento. Ayúdame a comprender e identificar cada señal que me ofreces, cada regalo que me das. Gracias por darme la vida y por estar en ella. Estoy convencido de que me llenas de Tu amor y de Tus dones. Tú actúas en mi ser y me ayudas a mejorar. Tú, mejor que nadie, conoces mis defectos y mis errores. Sabes en qué estoy fallando y qué tengo que mejorar. Quiero aprender a ser generoso, a entregar siempre lo mejor de mí, aunque a veces los inconvenientes que se presentan en el camino me hagan flaquear y me hagan dudar de seguir luchando. Miro la cruz y sé que sí vale la pena y me animo a seguir viviendo según Tu voluntad. Mi Padre Dios, saber que estás conmigo me basta para estar siempre contento, sin importar lo que me suceda, que a lo largo de este día puedas sentir Tu presencia que me impulsa a hacer lo correcto y que me anime a no dejarme ganar por las dificultades. Te confío todo lo que soy y te pido que me bendigas y me llenes de alegría hoy y siempre. Dios mío, y de mi corazón aquí estoy delante de Ti, para que me pongas en Tu corazón en este nuevo día que comienza. Gracias porque me das la posibilidad de vivir este día en Tu presencia. Creo en Tu misericordia y estoy seguro que me vas a cuidar y proteger siempre. Te pido que me blindes con Tu Espíritu Santo para que no me dañen aquellos que buscan hacerlo. Dame fuerzas para no poner atención a las palabras que algunos pronuncian para quitarme la paz. No quiero, Señor, que se llene mi corazón de inseguridad. Quiero vivir seguro en Tus manos y en Tu corazón. Dame paciencia para no desesperarme y entender que todo en Ti tiene su razón. Te entrego mi vida y te suplico que me des cada vez fe para compartirla con los que están a mi lado. Que esa fe sea grande y nos dé la fortaleza y la paz de todo que todos necesitamos. Hazme tuyo y ayúdame a vivir siempre en Tu presencia. Cobíjame con Tu bendición y déjame quedar en Tu corazón. No hay otro lugar donde quiera vivir para siempre, pues deseo sentir los latidos de amor que tienes por cada uno de nosotros. Gracias por acompañarme en este nuevo amanecer. Te suplico que bendigas a todos aquellos que no te quieren, para que te conozcan y te amen como yo te amo, Señor. No dejes que nada me aparte de Ti, que eres mi felicidad, mi escudo y mi fortaleza. Ayúdame a manejar mis emociones para que siempre confíe en Ti y mi corazón tenga la paz que solo Tú me puedes dar. Bendice hoy mi caminar. Permite que todo salga bien según Tu voluntad. Amén.